... Esta palabra de la situación del país Esta es una ruta que pregunta Tada ¿Qué cree usted sobre la situación del país? Y esto me lo están diciendo hace 15 o 20 años Y repiten todas siempre la misma pregunta ¿Qué cree usted sobre la situación del país? Entonces yo qué puedo decirle ¿Qué puedo decir? Que el país tiene una dificultad muy compleja Que las cosas son muy complicadas Que tenemos un problema externo Que ustedes lo conocen Que parece que lamentablemente no puede tener una solución Amistosa y pacífica Como hubiéramos recibido todos, seguramente los argentinos No señor, soy un hombre, soy un militante De la Unión Cívica Radical ¿Sabe lo que quiere decir un militante? Que es decir un hombre de lucha Dentro de la Unión Cívica Radical ¿Sabe cuántos años hace que estén luchando Dentro de la Unión Cívica Radical? 65 años ¿Llegado el caso? ¿Usted no lo hizo para la presidencia? ¿Llegado el caso? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Dios mío! ¡Oye! De salvación dándote gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu decencia y te rogamos humildemente los siglos de la paz de Dios. ¡Viva la paz, en la naturaleza! Nos hemos reunido con Dios. En el nombre de su Padre, su Padre, su Padre, su Padre, su Padre, su Padre. Sí, y hoy estamos en esta manera de vivir. A los voluntarios y felicidades de los Santos, te pedimos dignamente. ¡Isabel! 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 ¡Isabel!